Niña consentida, amor de mi vida Niña de mis ojos, calmas mis antojos Niña mi locura, me tiene en la luna Niña caprichosa, mi perfecta rosa Tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad Niña, bendito tesoro, siempre te voy a cuidar Nena, tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad Niña, bendito tesoro, siempre te voy a cuidar Niña embalagosa, dulce, linda, hermosa Niña mi motivo, quédate conmigo Niña cariñosa, divina y hermosa Niña mi oración, de Dios bendición Tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad Niña, bendito tesoro, siempre te voy a cuidar